Ojo por favor, mi carátula. Estoy enamorado. Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho y hoy comentaremos un poco vuestros tatuajes. Ya sabéis, con el hashtag elbúhoayuda podré ver en Instagram vuestros tatuajes y comentar un poco cómo lo habría hecho yo, qué habría mejorado y también en la caja de comentarios podéis participar vosotros y comentad un poco los tatuajes que veis, qué habríais hecho vosotros. Os recuerdo que siempre con críticas constructivas aquí todo el mundo tenemos ilusión por mejorar y hacer lo que nos gusta y siempre se reciben mejor las críticas cuando van con buena intención. También pediros que cuando utilicéis el hashtag, utilicéis el hashtag para vuestros mejores trabajos, uno o dos trabajos. Porque ha habido gente que me ha puesto como 10 trabajos etiquetados con el hashtag y me saturáis muchísimo el hashtag de eso, de trabajos vuestros y al final luego no sé cuál elegir para comentar. ¡Vamos a por ello! El primer hashtag del que voy a hablar es de Dr. Simple Tattoo Explorer. Agüeita el nick. Es un escorpión y la verdad que está bastante bien conseguido, está muy bien realizado. Lo único que yo a lo mejor le habría hecho es que las sombras arrojadas para darle el efecto de 3D que tiene bajo la garra superior, a lo mejor un poco más suave, ya que como ves está más elevada de lo que sería el suelo y entonces no tendría ese negro intenso. Porque por ejemplo, luego la garra de abajo, que sí está más pegada al suelo, en teoría, tendría que ser más negra y ahí te ha quedado un poquito más clareada. Pero sin embargo está muy bien conseguido. Si es verdad que por ejemplo, si todas las sombras arrojadas son horizontales, la que has hecho en la cola, que va un poco en diagonal, debería también ser horizontal y mucho más corta. Ten eso en cuenta a la hora de hacer ese tipo de sombras arrojadas y tener muy claro de dónde viene el foco de luz y dónde proyecta. A lo mejor te habría faltado también un poquito sombras arrojadas de cada pata, pero la verdad que está bastante bien el tatuaje, los grises están muy bien tratados y quizás le hubiera dado algunos brillitos en la parte granulada de las garras. Yo le habría hecho eso, pero la verdad que es un tatu bastante guay. El segundo tatu que vamos a ver es de Matías Fernández, es Hannibal Lecter, que por cierto, chulísima la cara. Está muy bien conseguido, Matías, pero sí es verdad que te ha quedado todo demasiado grisáceo, muy diluido. No hay un contraste muy fuerte, excepto en la mirada. Eso sí, hay que decir que los ojos y la mirada están muy bien conseguidos. El brillito que les has dado además ha estado muy acertado y la verdad que está muy bien. Sin embargo, lo que veo yo ahí que te ha acogeado un poco ha sido quizás el pelo, que está muy grisáceo y no se diferencia mucho del resto de la frente y los tonos y a lo mejor haberle dado un poco más de contraste a la máscara para que se diferencie la piel de la frente y de los ojos de la máscara. Que no parezca que todo es de la misma cara, sino que lleva una máscara puesta. Eso es lo que yo a lo mejor habría hecho, personalmente. Sin embargo, es un tatú que está guay, los ojos están muy logrados, las arrugas de los ojitos también y lo que es la sombra de la boca con los diferentes orificios de la máscara también está guay. La verdad que es un tatú que te has currado, que está muy chulo. Ahora vamos con un tatuaje de Lara Miranda Suárez. Son unas rosas en blanco y negro, con una rosa en color rosa. Y la verdad que está chulo el tatuaje, la idea está muy bien. Y a ver, ¿por dónde empezamos? Te comento. Yo soy también muy amigo de hacer los fondos muy oscuros para dar un contraste fuerte. Pero sí es verdad que la parte superior de la rosa le has dado un contraste fuerte que luego no se diluye tan bien. Da un salto de oscuro a claro y a piel muy grande. Yo hubiera a lo mejor difuminado un poquito más esa zona. Por ejemplo, la rosa de abajo está muy bien conseguida. Los contrastes son muy potentes y saca mucho la rosa. Sin embargo, la rosa de blanco y negro de arriba le falta un pelín de contraste. Los pétalos ahí le falta un toquecito, quizá un poquito más grisáceo. No pasar tan del oscuro a la piel, sino ser más progresivo. La rosa de color rosa está guay, pero lo mismo, el rosa que le has dado está muy bien. Es muy uniforme, pero le falta un poquito de contraste. Nos metemos en la cavidad del pétalo, que es muy oscura, a un rosa muy uniforme en el resto. Quizá si le hubieras dado en algunos tonos el estriado del pétalo, que lo has hecho en un rosa más fuerte, quizá el capullo, si lo hubieras hecho así un poquito también, hubieras conseguido un contraste mucho más potente. Pero la verdad que está muy guay. Yo te recomendaría también hacer algo de estriado en los pétalos más grandes. Normalmente las rosas quedan muy chulos. Y luego tratar el tema de los brillos. Hubiera puesto un poco de brillos en algunos bordes de los pétalos, que eso hace que las rosas enseguida, las flores, parezcan que están húmedas, que tienen el rocío y la verdad que quedan potentes. Pero es un tatuaje bonito, la verdad. Además ha estado muy acertado que sea blanco y negro y la del medio justamente el toque de color. Ese tipo de blancos y negros con un toque de color le dan mucha vida a los tatuajes. Y ahora vamos con un tatuaje de John Claypole. Es una especie de gata fantasmal o satániga. Está bastante guay. Y la verdad que me gusta mucho que el fondo no hayas dado nada de sombreado ni nada, que sea fondo de piel, pero que le hayas añadido como las caras fantasmagóricas alrededor. Le da mucha más fuerza el aura ese que le has creado a la gata. La verdad que está muy chulo. Pero sí te diría que tengas cuidado con el sombreado de la falda, que se ha quedado ahí un poco brusco. Ha pasado de manchas irregulares al color de la piel enseguida, pero por lo demás está guay. El detalle de la sombra arrojada ella, que en vez de ser una sombra es una línea, también me ha gustado mucho. Y el toque de color también está muy bien. Igual que los brillos los has aplicado en los sitios correctos, las orejas y tal. Quizás le hubiera dado algo de brillo en la nariz. Piensa que aunque los ojos los dejes así, si le hubieras dado un poquito en la nariz, que es lo que normalmente a los perros y a los gatos les suele brillar, hubiera quizá atraído más la atención en vez de a los brillos del pelo, más al centro, a la cara. Pero por lo demás está guay, mola y a lo mejor darle, ya por decir algo, a lo mejor darle un poco de powerline en algunas zonas como los hombros de las mangas o de la faldita. Pero la verdad que está muy chulo. Es un tatu fantasmagórico muy guay. Vamos ahora con un tatuaje de Oscoco Tattoo. Es una ballena. La verdad que lo primero que te diría es que trate siempre de hacer fotos con luz de día. Con una bombilla de luz blanca o con una ventana o algo. Trata de no hacerlas con focos de luz naranja, que son las bombillas de normalmente estar por casa, porque le da todo un toque anaranjado y no se diferencian bien algunos colores. Eso es lo primero. O si no, intentar con el editor de Instagram, que ahora mismo está muy bien porque te deja trastear mucho, hacer que los tonos de luz y de saturación, tirarlos más al azulado para contrarrestar ese naranja general. Eso para el tema de la fotografía y demostrar nuestros trabajos, que ya haré un vídeo sobre ello para que veáis cómo se deben de hacer las fotografías y enseñar nuestro trabajo bien. Bien, sobre el diseño, me parece una idea genial el haber hecho de fondo la viñeta y sin embargo la ballena que está saltando me recuerda muy a los cómics, en los cuales siempre está Deadpool o Spiderman o cualquiera saltando de la viñeta hacia adelante. Me parece muy acertado. Además, el dividir la ballena con la espuma para crear un poco la sensación de que la cola está sumergida y el resto está por fuera, eso está muy guay. El contraste que le has dado al azul del fondo y luego va clareando está muy bien y el contraste que le has dado del cielo que va de claro a más oscuro también está muy acertado. La verdad que está guay. Yo a lo mejor, por decirte algo, le hubiera añadido algunos toques brillantes en la superficie del agua para que se vea más el efecto espejo que tiene el agua con el cielo, entonces darle donde las salpicaduras del azul, pues ciertos brillos y quizás algo a la ballena también para que parezca más que está mojada, ya que como la has hecho tan oscura para que dé más sensación ahí de humedad, entonces punteados de blanco y demás. Pero por lo demás es un tattoo que está muy bien, muy divertido y muy guay. Sobre la viñeta, la línea de la izquierda parece la vertical que está un poco torcida, pero no quiero decir nada porque también sé que esta zona normalmente tenemos cierto volumen y me da más bien que no es que no la hayas conseguido hacer recta del todo, sino que más bien es el volumen del gemelo que se mete hacia adentro. Pero está muy chulo, la verdad. Ahora vamos con Zaba 10. Es un Buda, un Buda neotradicional, se podría decir, y la verdad que está bastante chulo, me gusta mucho el Buda. Sí es verdad que yo intentaría haberle dado un poquito más de contraste antes de haber aplicado el gris y haberle aplicado los colores, le hubiera dado un pequeño sombreado de negro y en ciertas zonas para que tuviera más contraste, por ejemplo, la túnica. El pecho izquierdo y la túnica pasan más o menos a un color muy uniforme y no tiene cierta diferencia, no se nota demasiado el volumen, te has quedado ahí un pelín corto, pero la verdad que está guay. Y quizá en las hojas, aunque veo que sí le has dado un sombreado, haberle dado un sombreado más fuerte. No tengas miedo en dar un sombreado un poco más oscuro en ese tipo de hojas, porque justamente el neotradicional, como son colores apagados y oscuros, te ayuda el que siempre debajo haya algo de negro o de sombreado. Por lo demás, la cara está guay, las flores quizá también te falta un pelín de contraste, de haberle dado un tono un poquito más oscuro a un lateral de la hoja y al otro no. Hay algún que otro pétalo que, como el cuarto empezando desde debajo de su mano, que está un poco torcida la línea del centro de la flor. Ten cuidado con eso, porque este tipo de flores, normalmente esa línea la tienes que trazar de una y con total seguridad, porque si no se va a notar mucho. Pero, por lo general, es un tatu guay y la verdad que está chulo, y es un tatu que queda muy bien en la zona que has elegido del gemelo, porque es una zona plana y se puede trabajar muy bien. Bueno, el siguiente es de Rusevelenteria. Rusevelenteria. ¡Vaya nombre! Es una rosa estilo watercolor. La verdad que está chula y es bastante bonita, y además es un cover, un cover de una rosa bastante pocha, y la verdad que era un diseño que podría haber sido bastante complicado y te has sabido manejar muy bien. Me gusta mucho la combinación de colores que has hecho, el morado, el rosadito, el azul... Es una elección de colores bastante guay. Y ya veo que la mancha de la derecha oscura, que es donde más has tapado el capullo de la rosa anterior, está bien porque lo has disimulado de forma que no canta ni nada. Parece realmente eso, que es una sombra más de los colores, y te lo has currado mucho, además con los brillitos y las estrellitas. Yo quizás, donde ya el azul en la parte de la izquierda abandonas, hubiera difuminado un poquito más. Y yo es que en el watercolor soy muy amigo de hacer ciertas salpicaduras para darle algo de textura, para que no quede tan empastado. Pero la verdad que ha sido un acierto y es un muy buen cover. La verdad que seguramente tu cliente o clienta estará contento. Y el último tatuaje que vamos a comentar es de Snartatos, que es una calavera barbuda con pelo y demás. Y la verdad que me ha llamado la atención, porque suele ser un diseño que no se ve mucho, y la verdad que está guay. Sí te diría que... No sé si es el estilo que le querías dar, pero la calavera está guay, pero yo le hubiera dado más contraste y más tonos de grises. Le has dado un tono de gris muy radical en la zona de los laterales de la frente y pasa directamente a la piel, sin hacer difuminado. Trata de dar más paladas e ir difuminando poco a poco, arrastrando ese tipo de sombreado, hasta conseguir la claridad. Porque si no es eso, te queda como has hecho ahí en la frente justo, delimitando el pelo, que has hecho un salto un poco bestia. Pero por lo demás está guay. Ten cuidado con empastar mucho la nariz y luego alrededor de la nariz también darle sombras fuertes, como has hecho, porque queda demasiado oscuro. En las calaveras es mejor los ojos y la nariz oscurecerlos y luego empastar, pero siempre cuidando los volúmenes de los pómulos para que se vea bien que es una calavera y trabajar bien eso. A la hora del pelo, sí te diría que has empastado de negro y bueno, es un estilo que está guay, pero yo soy más amigo de hacer el pelo como textura peluda, ¿sabes? Como textura de cabello. Entonces, para hacer eso, trata de hacer pelo a pelo, pelo a pelo, con diferentes tonos e ir oscureciendo. Así conseguirás al final tener un pelo más realista y hubiera a lo mejor quedado mucho más potente eso. El tipo de sombreado que le has hecho de fondo, en un lado y otro, en vez de hacerlo en vertical, que lo has hecho horizontal cortando, ha sido muy acertado. Me ha parecido cojonudo como idea, porque la verdad que corta todo y ya que el diseño es vertical, el que el sombreado sea como una... me recuerda a las ondas de sonido y que lo corte así le da mucho más aspecto de 3D, le saca mucho más la cabellera hacia afuera. Sí es verdad que debajo de los pómulos, ya dentro de la boca, yo le hubiera oscurecido un pelín más para sacar lo que es la parte superior de la boca hacia afuera, pero te lo has sabido manejar muy bien, porque como veo, debajo del pómulo le has metido ahí una línea de brillo y entonces ya has conseguido con eso sacarlo. Es un tatu que está guay, es un tatu que la verdad que mola bastante como está. También a lo mejor te diría que trates con este tipo de calaveras de añadir algo de textura. Pica un poco la calavera, hazle algunas líneas, algunos rotos, porque eso le da más sensación de realista, aunque ya veo que el tatuaje no ha ido por ese enfoque, pero darle cierta textura a la frente sobre todo hace que no esté tan lisita, que no parezca piel, sino que parezca un hueso que está viejo, que está descascarillado. Pero por lo demás está muy bien y la verdad que es un tatu que seguro que tu cliente está contento con él. Así que nada chicos, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por participar, espero que mis comentarios os hayan ayudado o al menos os hayan servido para futuras ideas en tatuajes. Ya sabéis, como siempre, utilizad en Instagram el hashtag elbúhoayuda en vuestros mejores trabajos y en un futuro seguiremos haciendo más vídeos, comentando un poco los trabajos y qué habríamos hecho cada uno y cómo lo habríamos mejorado. Os invito a que en la caja de comentarios también comentéis un poco vosotros qué os han parecido y cómo lo habríais mejorado. Nos vemos la próxima semana y ¡hasta luego!